No hace falta vivir en las afueras o en el medio del campo para respetar la biodiversidad. Mario Boparodi nos da sugerencias para ser sustentables y tratar de ser calmos en medio de la ciudad. Vamos al segundo video. Cuando alguien habla de ecología, automáticamente se pone en una vereda, porque hay otras personas, muchísimas, sobre todo en esta región, de tanta producción, que no podría jamás hablar de ecología. Nosotros lo que queremos hacer es hablar de impacto, por eso hablamos mucho de huella ecológica, y tratamos de hablarle del ciudadano, de ciudadano a ciudadano, mostrando lo que podemos hacer en nuestros pequeños patios y con costumbres cotidianas para ir mejorando la huella. Suena poético, pero en realidad estamos hablando de mejorar el impacto. Y eso tiene que ver muchísimo con cómo tratamos los residuos, eso te lleva directamente a la manera de consumir. Y lo que armamos en los últimos años, que le estamos dando vida ahora bajo el nombre Pago de los Arroyos, es a toda esa cuestión de lo cotidiano llevarlo con atarlo a las fechas ambientales globales. Día Mundial de la Educación Ambiental en enero, Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra. Entre el Día del Agua y el Día de la Tierra trabajamos el mes del compostaje. Después, bueno, vienen otras fechas que son más celebrativas, no tan densas, donde hablamos del Día del Árbol, donde es hermoso y donde trabajamos con gente que sabe muchísimo y que debería ser mucho más famosa, por caso Ángela Villa de Moros, Ricardo Caletti, bueno, Miguel Barceló acá en Roldán. Y entendemos que lo celebrativo justamente une la ciudadanía y es la manera que tenemos de vincular y de mostrar y de contar estas buenas noticias que nos da el mismo Terrunio, porque tampoco nos estamos inventando nada, o sea, lo que acabamos de ver es algo que en realidad siempre estuvo y que se fue perdiendo. Y bueno, por eso hablamos de cultura ambiental y no desde la ecología o de lo medioambiental o de cuestiones así tan formales, sino vamos al patio a ver qué es lo que tenemos y vamos de vuelta a contárnoslo entre vecinos y vamos a celebrarlo. El rosarino que vive en un departamento tranquilamente puede practicar compostaje, que para nosotros es el primer y gran paso para esa práctica de ciudadanía responsable. El compostaje es la cocina de la huerta, es la cocina de la alimentación. La alimentación, un paradigma a profundizar es el que no te hace falta grandes espacios. Cuando hablamos de germinado, de brotes, de licuados, de detox y de montones de cosas que ya están, o sea, que son fáciles de incorporar, el rosarino lo puede hacer. El rosarino también lo que tiene que tomar conciencia, sobre todo cuando se dirige a la zona verde, Roldán, Funes, Polester y Barlu, es que tiene que adaptarse a lo que el terruño brinda y no al revés. Nosotros en bicicultura, por ejemplo, cuando se armó la movida de bicicultura, priorizábamos el hecho de que siga la doble mano para no perder ese rasgo de identidad, esa costumbre que los viejos tenían de salir a andar tranquilos en bici, que se cruzaban y se miraban a los ojos y se saludaban con el vecino. Bueno, eso se perdió y como se perdió en Alverdi en algún momento, y que lejos de ser cuestiones románticas, tienen que ver con esa cosa calma y tranquilidad que los santafesinos tenemos, por otro lado, porque esto no es la gran urbe y la locura, si bien hay problemas, y tiene que ver con una forma de vida que necesariamente tiene que ser calma para andar en bici, para tener tu huerta, para interpretar y poder realmente valorar lo que tenemos. Necesitamos, como se dice habitualmente, bajar un cambio. El Rosarino también tiene que conocer su región, por eso volvemos a apelar al término pago de los arroyos, para que sepa dónde queda Melincué, qué es un sitio Ramsar, dónde está Puerto Gaboto y la importancia que tiene ambiental e histórica, que en vez de irse tanto a Córdoba vaya a San Pedro o se vaya a Coronda.